Mauricio, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la avenida, en el parque de los periodistas, de frente de los parques de los periodistas, en el restaurante Alforma. Y estamos comiendo sopa de plátano. Sopa de plátano. Es el almuerzo colombiano, que es una sopa, y después viene el seco, que es una carne con arroz y verduras, y tenemos jugo de frutas, natural. Muy bien. El plástico no se da para indultar. Me encanta mi bebé. Se llama sopa de plátano. Esa es una carne, ¿no? Es un plátano. No plátano. ¿Vale? 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 Es delicioso, Teresa. ¡Suscríbete al canal!